El flagelo de la inseguridad en la Argentina ya no distingue entre clases sociales o situaciones económicas. Un celular puede significar el pasaporte entre la vida y la muerte. Los asaltantes parecen haber perdido los frenos inhibitorios a la hora de cometer un delito. Y cualquier persona está expuesta a convertirse en un número más dentro de la luctuosa estadística policial. Para los personajes famosos de la farándula es exactamente igual y sufren los mismos hechos de violencia que el resto de la sociedad. El popular Dicho Gómez se detuvo a comprar una golosina en un kiosco del barrio porteño de Versalles y fue abordado por delincuentes que se llevaron su auto y sus pertenencias. Me bajé de un kiosco a comprar chocolate, el gordo siempre se compra chocolate antes de ir a dormir y nada, estaba estacionado y nada, llegaron cuatro muchachos con armas y me robaron el auto, la billetera, el teléfono, le robaron al kiosquero. A Nazarena Vélez le destrozaron los vidrios de su camioneta para robarle todo lo que tenía en su interior. La actriz utilizó las redes sociales para pedirle a los delincuentes que por favor le devolvieran sus documentos y los estudios médicos de su hijo. Viste cuando te roban, rompen todo y la impotencia se convierte en angustia. Eso, ya pasa, pudo ser peor. Inseguridad, ya destrozaste todo, tenés mi plata y más. Si me dejas los documentos, obra social y estudios médicos de mi hijo en algún lugar público, por favor. Algunos famosos, como el diseñador Daniel Casalnovo, es una víctima permanente de la inseguridad. Su local ya sufrió más de cinco robos a mano armada y la semana pasada volvió a ser víctima de un asalto. Te encontrás con el video roto, te encontrás con marcas en las paredes, te encontrás que laburás todo el tiempo y para nada te sirve porque en realidad te encontrás con estas cosas que no te dan ganas de seguir. Los hechos de inseguridad, cada vez más crecientes y violentos, están provocando una sensación de hartazgo en la sociedad. Y muchos ciudadanos tomaron la descabellada decisión de hacer justicia por mano propia. Hechos como los protagonizados por el médico Lino Villar Cataldo o el del carnicero de Zárate tuvieron amplia difusión mediática y conmovieron a todo el mundo. La actriz María Leal afirmó que si un ladrón toca a alguien de su familia, le mete siete balazos. Entran a mi casa y dañan, o a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, digamos a gente que yo quiero, como en el caso de Babi. Pero no tengo la menor duda, le pegó siete balazos. Roberto Piazza, otro abonado a los hechos de inseguridad, aseguró que es capaz de matar por un celular y por si fuera poco, le arrancaría los ojos al ladrón. A vos hoy, si cuando salís de acá te tratan de robar el celular, te defendés. Pero yo lo mato, le arranco los ojos, aunque me mate, no me importa, no me importa morirme. Susana Jiménez, que en varias oportunidades se mostró favorable a la aplicación de la mano dura contra el delito, dijo que si ella fuera el médico paraguayo, llevaría una granada. Yo creo que un tipo que han asaltado diez veces tiene que tener un... ¿Cómo no va a tener un arma? Yo tendría, no sé, una granada. La aplicación de justicia por mano propia en respuesta a los graves hechos de inseguridad, están convirtiendo a la sociedad argentina en tierra de nadie. La aplicación de justicia por mano propia en respuesta a los graves hechos de inseguridad, están convirtiendo a la sociedad argentina en tierra de nadie.